Sorpresón hoy que han anunciado el nuevo juego manga-anime en esta ocasión de Death Note. Parece un tipo Among Us, Among Us de Death Note. Y además, lo más importante para los que tenemos PlayStation Plus, es que va a ser gratuito para nosotros el día de salida, que es el día 5 de noviembre. Vamos a echar unas buenas risas con este juego porque no pinta nada mal. Uno va a ser el malo, es decir, el que tiene el cuaderno de muerte de Kira. Y los otros, pues supongo que van a ser detectives tipo L. O supongo que 5 contra 5. Realmente he visto el tráiler y claro, y aún no se entiende mucho, pero hostia, aquí se ve como una partida de ajedrez entre Kira y L. A mí esta serie me flipó. La primera parte es la mejor con diferencia. Y supongo que uno tiene el cuaderno y quizás 5 contra 5 es de 10 online. Quizás 5 son, pues esto, tipo amigos de Kira. Y los otros 5 son los que van a pillar y te tienen que enganchar como detectives. Pero realmente viéndolo, es lo que parece. Parece 5 contra 5 y esto es que sale ya. Esto vamos a echar unas buenas risas con Manu, Saferso, Valentín y compañía. Porque esto nos va a dar vidilla. Vale, hasta 10 jugadores, pero claro, no hablan de los roles de cada uno. Pero ya veis que es muy Among Us. Muy Among Us. Vale, juega como Kira y sus seguidores. Y elimina a los objetivos. Hostia, qué guapo, tío, qué guapo. Me hace ilusión, eh. Mira, mira, aquí apuntamos al nombre. Y viene el camión y lo mata, tío. Hostia, puta. Y vale, y juega como L para investigar y descubrir quiénes son los malos. Así, además, parece un poco los muñecos del juego del calamar. ¿Os acordáis de la primera misión del juego del calamar? Que sale un muñeco ahí contando. Pues parece un poco gore, eh. Pero bueno, pues el 5 de noviembre estaremos dándole esto. Porque me hace muchísima gracia. Descubre la verdad, quién es el malo. Hostia, qué guapo, qué guapo. Pues nada, chicos, los que tengáis PlayStation Plus gratuito para Play 4 y Play 5 el 5 de noviembre. Quien quiera jugar, pues ya haremos partidas. Hasta luego.